Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Jiménez, asesor educativo de posgrado Cibero. En este momento nos estamos encontrando en una nueva sesión informativa de todas las actividades que tenemos programadas el día de hoy para ustedes en Expo Ibero Posgrados 2021. Una mirada hacia adelante. El título de esta conferencia es Nutrición en el adulto mayor, una oportunidad para promover el envejecimiento saludable. Esta conferencia está impartida por la maestra Miriam Teresa Lopesteros, quien es coordinadora de la especialidad en nutrición gerontológica y del Centro de Evaluación del Adulto Mayor del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Bienvenida doctora. Maestra, adelante. Gracias. Bueno, gracias primero por la invitación para dar esta conferencia dentro del marco de la Expo Virtual Posgrado 2021. Bueno, el tema que les voy a compartir se llama nutrición en la persona adulta mayor, una oportunidad para promover un envejecimiento saludable. El envejecimiento es un tema que nos concierne a todos, ya que es un suceso a nivel mundial y México no es la excepción. Para el 2015 teníamos una población de 12.4 millones de personas adultas mayores, que representaba el 7% de la población total, y esta cifra se triplicará para el 2050. Además, a otros países, como por ejemplo a Francia, le llevó más tiempo este proceso de envejecimiento. Sin embargo, a países de América Latina, como México, el envejecimiento se dio de manera acelerada. Ha aumentado la esperanza de vida. Vemos como en 1930 era de aproximadamente 37 años y para el 2000 se duplicó la esperanza de vida a 73 años en promedio y para el 2050 esperamos una esperanza de vida de 79 años. Sin embargo, la pregunta sería, ¿esta longevidad viene acompañada de una buena calidad de vida? Es decir, ¿cuál es la calidad de los años de vida que hemos ganado? El envejecimiento, pues en México ha venido acompañado de una alta comorbilidad y discapacidad. Las enfermedades crónicas son la principal causa de porcentaje de años de vida saludables perdidos, principalmente por la diabetes tipo 2 y por las enfermedades cardiovasculares. Pero también podemos ver otras enfermedades que contribuyen a estos años perdidos por muerte prematura, a estos años vividos con discapacidad, por ejemplo la enfermedad renal, trastornos de los órganos de los sentidos, padecimientos orales, algunos tipos de cáncer, depresión. También existe alta prevalencia de los llamados síndromes geriátricos, que son condiciones comunes en las personas adultas mayores que comparten signos y síntomas en común, así como también factores de riesgo y desenlaces como la dependencia funcional, mayor institucionalización y hospitalización y con ello altos costos en salud. Les presento los principales síndromes geriátricos en las personas adultas mayores en México, como el deterioro cognitivo, las demencias, la depresión, la fragilidad y las caídas. Además de estos síndromes geriátricos y de las enfermedades crónicas, mencionábamos que también hay alta discapacidad y dependencia en los adultos mayores en México. Según las encuestas de Ensanud, casi un 30% de las personas adultas mayores tienen dificultad en alguna de las actividades básicas de la vida diaria, como alimentarse, poderse trasladar, alimentarse y también en las actividades instrumentales de la vida diaria, como poder tomar sus propios medicamentos, preparar sus alimentos, vestirse. Un 14% de los adultos mayores son dependientes y de ese porcentaje, 70% es una dependencia leve y un 30% dependencia grave, lo cual implica pues también altos costos en salud porque se requieren mayores cuidados, por ejemplo también a un servicio de cuidados a corto y largo plazo. Aquí vemos la comparación del porcentaje de dependencia en diferentes países, vemos cómo en México se encuentra dentro de los países con mayor discapacidad y dependencia. perdón, creo que hay una pregunta en el chat. Me van avisando, por favor, que no logro ver el chat. Le voy compartiendo las preguntas en cuanto tengamos alguna de las preguntas de los asistentes. Bueno, ante estos acontecimientos, ante esta alta comorbilidad, discapacidad, se enfrentan retos en la salud pública en México y en el informe mundial sobre el envejecimiento y la salud pública. ¿Y qué es un envejecimiento saludable? Bueno, es un proceso en donde se trata de desarrollar y mantener por tanto tiempo como sea posible la capacidad funcional de la persona para hacer y hacer lo que esa persona considera valiosa en cada etapa de su vida. La capacidad funcional, bueno, está dada también por la capacidad intrínseca, que es ese conjunto de capacidades físicas y mentales de la persona. Entonces, esta capacidad intrínseca es necesaria para el buen mantenimiento de la capacidad funcional. Pero bueno, no solo está dado por esto, sino que también tiene que ver con el entorno que rodea a esa persona para que pueda alcanzar su máxima capacidad funcional y también su capacidad mental. Entonces, también interfieren diferentes características de salud, como hábitos de salud, como los propios cambios fisiológicos del envejecimiento, los síndromes geriátricos, como los que les mencionaba anteriormente, también las características personales. En el siguiente gráfico podemos ver en estudios que se han hecho en diferentes países de cómo la capacidad intrínseca va disminuyendo conforme va avanzando la edad. La capacidad intrínseca se compone principalmente de estos cinco dominios, que son, por ejemplo, la movilidad, donde depende del equilibrio, de la fuerza muscular y de la marcha de esa persona. El estado cognitivo, que depende, por ejemplo, de la memoria, la inteligencia, la capacidad para resolver problemas, la capacidad sensorial, ¿no? Por ejemplo, una buena visión, una buena audición. También de la vitalidad, como una función hormonal, el metabolismo energético, la función cardiorespiratoria y la fisiológica, donde hablamos, por ejemplo, de cambios fisiológicos en los diferentes sistemas del organismo. Entonces, siempre tenemos que tener presente estos dominios si nosotros queremos, por un lado, evaluar esta capacidad intrínseca y tratar de preservarla lo más posible en las diferentes etapas de esa persona adulta mayor, porque eso sería lo que nos ayudaría a promover un envejecimiento saludable. En el siguiente gráfico podemos ver la línea azul, es lo que esperamos que una persona tenga, es decir, es la trayectoria óptima. Esa capacidad intrínseca de la que hablábamos permanece constante hasta empieza a disminuir, pero hasta el final de la vida de esa persona. Sin embargo, podemos ver que podemos tener también trayectorias interrumpidas, donde algún evento de estrés pueda causar que esa capacidad intrínseca disminuya de manera acelerada se vuelva a recuperar, pero luego cae de manera más acelerada esa capacidad intrínseca. Y tenemos el otro lado, donde ya es una trayectoria con deterioro. Entonces, esto es lo que queremos evitar, que ese deterioro de esa capacidad intrínseca, pues, cada vez sea con un descenso muy marcado y a muy temprana edad. Por eso es necesario que se hagan ajustes al sistema de salud y nosotros, principalmente como profesionales de la salud y sobre todo en el área de la nutrición, pues, lo que vamos a querer es optimizar estas trayectorias de capacidad intrínseca. ¿Cuáles son los factores claves para un envejecimiento saludable? El envejecimiento es un proceso gradual, es un proceso heterogéneo, es multifactorial. Entonces, bueno, necesitamos de varios tipos de intervenciones, intervenciones sociológicas, psicológicas, clínicas, biológicas. Tenemos que tener también en cuenta el componente genético, epigenético, también los hábitos de estilo de vida saludable. Pero un campo que ha mostrado que puede tener una efectividad ya a través de varios estudios, pues, es el campo de la nutrición. Promover buenos patrones alimentarios pueden promover un envejecimiento saludable. Y es en el que nos vamos a enfocar en la presente plática. Como mencionábamos, el proceso de envejecimiento, bueno, es un proceso y hay varias teorías de envejecimiento que lo tratan de explicar, donde, pues, interfieren varios factores, ¿no? Desde factores genómicos, por ejemplo, hay acortamiento de los telómeros, hay daño mitocondrial, hay un aumento del estrés oxidativo, empieza a verse en esencia o envejecimiento de las células. Todo esto contribuye a que hay un proceso de envejecimiento. Pero el proceso de envejecimiento es algo, pues, natural, algo universal. Todos los seres vivos lo vivimos, ¿no? Y este proceso de envejecimiento es un proceso adaptativo. Se caracteriza porque hay una disminución de la respuesta homeostática, es decir, de ese equilibrio que nos permite tener un buen funcionamiento, ¿sí? Y bueno, esta pérdida se va a dar por todos estos cambios que mencionábamos y también por todos esos sucesos que la persona tuvo que enfrentar a lo largo de su vida. Es importante, mencionando sobre todo los aspectos nutricios, considerar esos cambios fisiológicos que ocurren sobre todo a nivel del sistema digestivo. Mencionábamos que hay alteraciones en los órganos de los sentidos, ¿no? Empieza a haber, por ejemplo, una disminución en el gusto, en el sabor, también en el olfato, lo cual te lleva a tener una pérdida en el apetito. También a nivel digestivo empieza a haber una disminución en esa motilidad, en ese peristaltismo de todo el sistema digestivo. Están involucrados varias hormonas, el sistema nervioso autónomo, lo cual hace que la persona pues sienta saciedad más rápido, ¿no? También, por ejemplo, a nivel circulatorio empieza, hay un aumento de la glucosa y aumento de ácidos grasos libres, de la insulina, de glucagón, también a nivel nervioso. Todos estos cambios pues finalmente llevan a esa persona adulta mayor a tener menos hambre y aumentar su saciedad. Por otro lado, también tenemos que disminuir la sed y todo esto también lleva a que tengan una dieta más monótona y poco variada, que vamos a ver que esto es clave para dentro de las recomendaciones para un envejecimiento saludable. También se dan cambios, es importante mencionarlo, en la composición corporal. Por ejemplo, empieza a haber con el envejecimiento un aumento de las células adiposas, ¿no? Empiezan a haber una ganancia por año a partir aproximadamente de los 40 años, tanto en hombres como en mujeres, y sobre todo ese aumento del tejido adiposo es en la parte central, en la parte abdominal, en la parte que llamamos visceral o entre los órganos. Por otro lado, también empieza a haber una disminución de las células regeneradoras de hueso, es decir, empieza a haber una disminución del tejido óseo, se va dando de manera paulatina. También algo muy importante del tejido muscular, ¿no? Empieza a haber una disminución de los miocitos, es decir, las células musculares, empieza a haber mayor oxidación en las células musculares, empieza a disminuir la calidad de ese músculo, es decir, la calidad de esas fibras musculares que está caracterizado por las fibras musculares tipo 2, que son las de contra, de acción rápido, de contractilidad rápida, empiezan a disminuir en el proceso de envejecimiento. Pero también empieza este tejido adiposo también se empieza a acumular en el tejido muscular y eso también impacta en la calidad del músculo. Estos cambios que se van dando, aquí podemos ver, vean, aquí es un adulto, bueno, es una persona saludable, vemos que sus células, estos son las células, los osteoblastos o las células regeneradoras de hueso. Hay más en la persona saludable o joven que ya con el proceso de envejecimiento te empiezan a disminuir. Empieza a aumentar el tejido graso y empieza a disminuir las células musculares. Todo esto te puede llevar a generarte otros síndromes geriátricos que están asociados a estos cambios, como son la osteoporosis, que es de alta prevalencia en México, ahorita lo vamos a mencionar, la obesidad y la sarcopenia, la sarcopenia que es esa pérdida de la más y fuerza muscular. Y estos pueden, generalmente no se presentan solo, se pueden presentar en conjunto, es decir, que un persona adulta mayor tenga obesidad más osteopenia, es decir, la obesidad osteopénica, tenga sarcopenia más osteoporosis, es decir, osteosarcopenia, tenga sarcopenia más obesidad, es decir, obesidad osteopénica, o tengan las tres, conocido como obesidad osteosarcopenica. Y ahorita vamos a ver eso en qué puede impactar en el envejecimiento saludable. Por otro lado, también hay un riesgo de desnutrición, es decir, de mala nutrición en las personas adultas mayores. Podemos tener diferente clasificación de desnutrición, no vamos a entrar a profundidad por términos de tiempo, pero podemos tener por un lado desnutrición, por otro lado podemos tener esto que les mencionaba, sarcopenia, que es la pérdida de más y fuerza muscular, acompañada o también con fragilidad, que la fragilidad, bueno, es un estado de vulnerabilidad en el adulto mayor que se caracteriza por una fuerza muscular baja, una marcha, velocidad de la marcha lenta, etcétera, ¿no? También por otro lado podemos tener sobrepeso y obesidad, podemos tener también ciertas deficiencias de micronutrimentos específicos, si por ejemplo de calcio, de vitamina D, de proteína, ¿no? Sobre todo ahorita nos vamos a enfocar en la desnutrición, en la sarcopenia y en el sobrepeso y obesidad. En relación a la desnutrición, podemos observar, estos son estudios hechos en México, podemos ver que va a variar la prevalencia de desnutrición dependiendo de si se hizo con adultos mayores que viven en la comunidad o si están hospitalizados o si viven en residencias para personas adultas mayores. En hospitales y residencias va a aumentar esta prevalencia comparado con los adultos mayores pues que viven en sus casas, ¿no? Que viven en la comunidad. También va a depender de los criterios que utilizaron para diagnosticar desnutrición. En la ensanud del 2012 se considera una prevalencia del 7% de desnutrición. Pero bueno, independientemente de estos rangos de prevalencia, lo que llama la atención aquí en estos estudios es que sigue existiendo desnutrición en las personas adultas mayores en México y esto es lo tenemos que tener en cuenta y es un área de oportunidad para trabajar. Por otro lado, bueno, también en el Salud 2012, que fue el último estudio publicado sobre dieta en adultos mayores, que es importante mencionar que hay poco publicado. Pero bueno, ¿qué podemos observar en relación también a la dieta? Que el 80% de los adultos mayores no cubre la recomendación de, por ejemplo, de algunos nutrimentos como ácidos grasos poliinsaturados, que vamos a ver que son clave después en las recomendaciones, de vitamina A, vitamina B12, vitamina D, calcio. Algo importante y que es necesario para mantener este músculo que decíamos ahorita es la proteína y el 65% no cumple con este requerimiento. También podemos ver que se observó una dieta poco variada. Entonces tenemos una doble carga de la mala nutrición. Por un lado un bajo peso, por otro lado tenemos una disminución de la masa muscular que los pone en riesgo de mayor prevalencia de sarcopenia y después fragilidad. Y por otro lado también tenemos este aumento del sobrepeso, de la obesidad, sobre todo de una obesidad abdominal. Todos estos pues pueden llevar a mayores desenlaces adversos en esta persona adulta mayor, incluso al desarrollo de enfermedades crónicas. En relación al sobrepeso y a la obesidad, entre ambas, también en reportes de la ENSANU, se encontró que un 70% de los adultos mayores tiene entre sobrepeso y obesidad. En relación a la sarcopenia que les mencionaba es esa pérdida de la masa y fuerza muscular que impacta en el desempeño físico de ese adulto mayor. Varios estudios en México han reportado una prevalencia del 9 al 33.6%. ¿De qué depende este rango de prevalencia? Pues también el tipo de población que hayan estudiado y también los criterios que hayan utilizado para diagnosticar sarcopenia. Algunos utilizan solamente la circunferencia de pantorrilla para evaluar masa muscular, otros utilizan por ejemplo ya métodos más objetivos como la densitometría ósea o la absorciometría dual de rayos X para evaluar la masa muscular. Entonces eso también va a depender la prevalencia que ellos hayan encontrado de sarcopenia. Por otro lado cabe resaltar en el estudio de Patricia Clark la alta prevalencia de osteoporosis o de ese desgaste mineral óseo que sobre todo se da en cadera y columna. Vemos que es muy alto en mujeres y también en hombres. Entonces es importante tener presente estas condiciones que están asociadas a la nutrición. Por otro lado decíamos bueno esta osteoporosis, esta sarcopenia y esta obesidad pues sí se pueden presentar solas pero muchas veces se pueden presentar de manera combinada. En México se han reportado poco la prevalencia, sin embargo en otros países ya se ha trabajado más con la combinación de estas de estas prevalencias. Por ejemplo obesidad sarcopenica tenemos en Estados Unidos se encontró una prevalencia de 12.5 en hombres y de 33 en mujeres. En España se encontró un 15% en aquellos adultos mayores de 65 años y aumentó esta prevalencia en los mayores de 70. En Japón un estudio reportó que la osteosarcopenia era un 37%. En México se reportó una prevalencia del 19% de obesidad osteosarcopenica en 434 mujeres mayores de 50 años. Fue interesante este estudio porque además también nos describió las prevalencias de osteoporosis, de sarcopenia, de obesidad y de las diferentes condiciones que se pueden presentar y encontró que aquellas mujeres que tenían, que presentaban las tres condiciones al mismo tiempo presentaban mayor riesgo de presentar una fragilidad y de presentar un bajo desempeño físico. Un bajo desempeño físico es caracterizado por esa persona tiene problemas ya sea en su equilibrio, en su marcha o en su fuerza o en las tres. ¿Cómo se relaciona por ejemplo la obesidad, que es algo importante que mencionar, con la masa muscular y la masa ósea? Pues los tres tejidos están estrechamente relacionados, no los podemos separar. Entonces una persona que empieza a tener un aumento del tejido adiposo de manera crónica desde tempranas etapas de su vida y ahora vemos que eso empieza desde la infancia, incluso desde antes. Entonces podemos ver que todo eso va a también a asociarse con factores hormonales, con mayor inflamación. Ay, sí, levantaron la mano. Disculpen, sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O no se escucha bien? Es que veo que levantaron la mano. Así es, levantó la mano Miguel Ángel Salas. Miguel Ángel, si nos puedes escribir vía chat, por favor. Ah, por favor. Te lo agradeceríamos. Perfecto. Muy bien, voy a esperar la pregunta. Entonces, este aumento del tejido adiposo se asocia también a una desmineralización más rápida, ¿no? A un desgaste óseo más rápido porque aumentan, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, disminuye la actividad de estas células generadoras de hueso que les mencionaba al principio. Esto, a su vez, se asocia con mayor, con un proceso también inflamatorio. Es importante destacar en el proceso de envejecimiento este aumento de la inflamación, del estrés oxidativo. Esto aunado también a una disminución de la actividad física, pues podemos ver que entonces empieza a haber una disminución en la calidad muscular, ¿no? Y como decíamos también, este aumento del tejido adiposo contribuye a una infiltración, ¿no? Del tejido adiposo en las fibras musculares. Entonces, estas condiciones, bueno, se asocian en las personas adultas mayores a mayor alteraciones metabólicas, por ejemplo, resistencia a la insulina, a tener mayor riesgo de desarrollar hiperglucemia y posteriormente diabetes, a un mayor desequilibrio hormonal, a una inflamación celular, como comentábamos, a una menor funcionalidad, ya veíamos que esto es clave para mantener la capacidad intrínseca, a un mayor riesgo de caída, de discapacidad y, por lo tanto, de disminución en la calidad de vida de esta persona. Estos síndromes, bueno, se han asociado que yo, no voy a entrar a detalle, pero son varios estudios los que ya han mostrado que estos cambios en la composición corporal se asocian a su vez a otros desenlaces en los adultos mayores, como son las caídas, que son alta prevalencia en México. En las últimas encuestas de NACEM se encontró un 40% de prevalencia en caídas. Y también, como ya mencionábamos, pues a la discapacidad que también tiene una prevalencia importante en los adultos mayores en México. Ah, muy bien. Si preguntan, ¿cuál es el mecanismo por el cual la disminución de la densidad ósea conlleva un exceso de especies reactivas de oxígeno? Ah, muy bien. Sí, justo como les mencionaba anteriormente, dado el propio proceso de envejecimiento, empieza a haber un aumento de la inflamación de varios procesos, de varios mecanismos inflamatorios, entre ellos, por ejemplo, de un aumento de citocinas como la interleucina 6, la interleucina 12. También hay un aumento, por ejemplo, de la proteína C reactiva. Y esto también lleva a una alteración a nivel del tejido adiposo, por ejemplo, empieza a haber una disminución de la hormona del crecimiento, una disminución de la hormona de la IGF, ¿no?, o hormona sensibilizadora de insulina. Y todo esto puede llevar a un aumento en la producción de las especies reactivas de oxígeno. Pero este aumento de las especies reactivas de oxígeno, a su vez, son las que van a producir esta disminución en los osteoblastos, o las células regeneradoras de hueso. Y van a contribuir a la actividad de los osteoblastos, o las células resortivas de hueso, o decirlo de otra manera, bueno, de desgaste del hueso, ¿no? Es decir, se sacan el calcio del hueso. Ahora, ambas tienen una función importante en el mantenimiento de la ansiedad mineralosa. Sin embargo, empieza a haber una alteración en el equilibrio de la actividad de ambas células, ¿no? Pero viene este proceso inflamatorio, digamos, que viene acompañado de todos estos cambios a nivel bioquímico y a nivel molecular que les comentaba al inicio. Muy bien. Y si quieren, ahorita al final lo volvemos a tocar con mayor detalle. Muy bien. Entonces, estas condiciones se asocian con mayores desenlaces adversos. Por ejemplo, el IMC, el índice de masa corporal, que es a veces un indicador que, bueno, es el indicador que más comúnmente utilizamos para diagnosticar sobrepeso y obesidad. Sin embargo, es importante mencionar que en los adultos mayores tiene sus limitaciones, porque el adulto mayor, digamos, empieza a ver una disminución en la estatura, ¿no? Dada por diferentes cambios a nivel de la columna vertebral, principalmente. Entonces, a veces el índice de masa corporal no puede ser el mejor indicador. Hay que tratar de tener otros indicadores como el porcentaje de grasa dado por otros métodos, ¿no? Otros métodos de composición corporal. Pero bueno, ¿qué se ha encontrado en relación al índice de masa corporal? Sí se ha encontrado en adultos mayores que a mayor índice de masa corporal, es decir, a un índice de masa corporal mayor de 30, se asocia a mayor mortalidad. Sí, aquí podemos ver que conforme va aumentando este índice de masa corporal arriba de 30, pues aumenta la mortalidad. Pero algo también que se ha visto ya en estudios longitudinales es que un índice de masa corporal bajo, y vemos aquí más o menos el punto de corte que es entre 23, también se asocia a mayor mortalidad. Entonces, tenemos que tener cuidado con querer llevar al adulto mayor a que baje rápidamente de peso, porque si nosotros lo bajamos a un índice menor de 23, podemos estar poniendo en riesgo a esta persona adulta mayor. Y es a lo que le llamamos la paradoja de la obesidad en las personas adultas mayores. Si bien es cierto que hay beneficios al bajar de peso a una persona con obesidad, pues sí, ¿no? Sobre todo te reduce el riesgo de desarrollar, por ejemplo, diabetes tipo 2, el riesgo cardiovascular, te puede mejorar la calidad de vida, te puede mejorar la capacidad funcional y el desempeño en sus actividades de la vida diaria, te pueden ayudar a mejorar la capacidad respiratoria, ya se ha visto que te mejoran los niveles de presión arterial, de glucemia, de control lipídico. Pero, por otro lado, tenemos que puede, si nosotros llevamos a una pérdida, digamos, de manera muy intensiva ese adulto mayor, no a una pérdida gradual, incluso puede llevarte a que ese adulto mayor tenga mayores deficiencias de micronutrimentos o, bueno, o de ciertos nutrimentos, o a perder mayor densidad mineral ósea o a perder músculo. Ya nosotros, bueno, hemos notado en diferentes intervenciones, en diferentes equipos de trabajo, en diferentes estudios, que los adultos mayores es muy difícil que solo cuando tú les das una intervención para perder peso, solo pierdan grasa corporal. También pierden músculo y también pierden masa ósea, y eso es importante considerar. Muy bien. Bueno, por ahí nos preguntan en relación a que si la bioimpedancia es el mejor método. Ay, perdón, ¿cierto? Me voy a regresar al chat. El mejor método para medir la, no sé si la masa, la masa grasa. A ver, me voy a regresar. Aquí, me voy a regresar al chat. Ay, ya no la veo. Ya no veo la prueba. Pero creo que alcancé a leerla que si era, si la bioimpedancia era el mejor método. El estándar, bueno, para la composición corporal, los estándar de oro, por ejemplo, sería, si nosotros queremos ver ya con mucho detalle, por ejemplo, la infiltración de grasa en el músculo, o la calidad del músculo, o la calidad de la grasa, pues ya sí necesitaremos una resonancia manética, una tomografía. Pero sabemos que son equipos caros, son poco accesibles. Después de eso tendríamos al densitómetro, o también llamado DEXA, o absorciometría dual de rayos X. Este es el que utilizan para medir, para hacerte el diagnóstico osteoporosis. Pero aparte, también te puede ayudar a medir la cantidad de músculo y la cantidad de grasa. Y es el que ahorita se está utilizando más y el recomendado por los consensos internacionales, para medir tanto el porcentaje de masa, sobre todo de masa muscular, y también de grasa en adultos mayores. Aunque hay otros métodos, por ejemplo, como la pletismografía por desplazamiento de aire, o Bot-Pod, pero también para medir el porcentaje de grasa. Pero son equipos que, pues no todos tienen acceso a estos equipos. Entonces, el que le sigue y que es de mayor, digamos que facilita más el acceso, es la bioimpedancia, la impedancia eléctrica. Y muchos de ellos sí los pueden adquirir para tenerlos en sus consultorios. Claro, habría que ver la sensibilidad de cada equipo, pero sí puede ser una buena opción, una bioimpedancia ya a nivel de consultorio, a nivel clínico. Ya a nivel de investigación, pues podemos usar otros métodos. Pero a nivel clínico sí recomendamos que utilicen la bioimpedancia. Claro, hay otros factores que considerar, como pues la validez de la sensibilidad de este equipo para medirlo, la calidad de este equipo, ¿sí? Pero es muy buena pregunta, porque es algo que nosotros sí trabajamos diario con los especialistas en nutrición geriátrica. Muy bien, la mala nutrición, entonces, acompañado también por una baja actividad física, pues puede llevar a que esa persona desarrolle estas condiciones geriátricas que ya mencionábamos de alta prevalencia en nuestros adultos mayores en México. Y eso puede llevarte a una disminución del desempeño físico y finalmente, pues a una dependencia. Ya veíamos que es clave la dependencia funcional para una mala calidad de vida. Claro que ahorita estamos solo enfocándonos a la capacidad funcional, a esa condición, a esa capacidad física, pero no hay que olvidar también, pues, que la calidad de vida también depende de otros factores, ¿no? Factores psicológicos, factores sociales, ¿sí? De esa persona, eso siempre hay que verlo de manera integral. Bueno, ¿y cuáles son las intervenciones nutricias que se han propuesto para promover este envejecimiento saludable? Y se han propuesto teniendo en cuenta todo esto que les mencioné, o sea, todos estos cambios, todas estas condiciones que puede llegar a desarrollar una persona adulta mayor. No significa que todos los adultos mayores lo vayan a desarrollar, ¿sí? Sin embargo, bueno, sí es importante poderlo prevenir. ¿Cuáles serían los objetivos que nosotros buscamos en la nutrición para promover un envejecimiento saludable? Primero, tratar de mejorar o conservar el desempeño físico y la capacidad funcional. Aumentar o, por lo menos, evitar la pérdida de masa muscular tan acentuada. Sabemos que fisiológicamente vamos a, a partir de los 40 empezamos a tener esta pérdida, eso es irreversible, ¿no? Eso se va a dar, pero tratar de que no sea tan acentuado, ¿sí? Tratar de cubrir las recomendaciones de energía y nutrimentos y también de tantos orgánicos e inorgánicos, ahorita vamos a mencionar algunos de ellos, así como de vitaminas. Y sobre todo, sobre todo de aquellos personas adultas mayores que tengan mayor riesgo de deficiencia. Sí, hay que saber detectar en qué poblaciones hay mayores deficiencias, ¿sí? Que también va a depender, pues, del entorno que rodea a esta persona, del nivel socioeconómico, ¿no? Del acceso que tenga la persona a los alimentos, de su seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria. Tenemos que, hay algo que, pues, siempre hacemos hincapié, porque sí, decíamos, la obesidad y el sobrepeso es una realidad. Hay alta prevalencia. Y sí tenemos que ayudarles a que tengan una pérdida de peso, esas personas, pero hay que evaluar la necesidad real de una pérdida de peso, siempre. Y que esta pérdida de peso, pues, se vaya dando de manera gradual. Hay que evitar en los adultos mayores una dieta restrictiva. Ahí sí tienen alguna pregunta. Ah, es que escuché en río. Bueno, y también hay que aumentar la variedad de la dieta. ¿Qué te iba a decir? Sí, sí, es que ya no veo el chat, no sé por qué. Decía Marlene que tú tienes alguna de las conferencias de ella. Ah, ok. Creo que tienes apagado, ha prendido el micrófono, Miguel. Creo que sí. Pero, bueno, otro de los objetivos de la intervención nutricional. Dice, porque hay que mandárselos a Miguel. Bueno, otro de los objetivos de la intervención nutricional es el aumento en la variedad de la dieta. Como decíamos, hay mayor riesgo de que el adulto mayor tenga una dieta monótona o poco variada. Y algo que nos recomiendan para, y ahorita vamos a ver, para el envejecimiento saludable es aumentar la variedad. Muy bien, aquí les muestro algunos de los requerimientos nutricionales considerados para una buena intervención, basado en varios estudios de intervención. Y sobre todo aquellos estudios que tratan de disminuir este estado inflamatorio crónico que mencionábamos anteriormente y que te va a llevar a todos los desenlaces que ya comentábamos. Por ejemplo, yo destaco mucho la ingesta de proteína y ahorita lo voy a volver a mencionar. Es algo clave, ¿no? En el adulto mayor. Ciertos nutrimentos prioritarios que hay que cuidar es la buena ingesta de calcio y de vitamina D. Pero por otro lado también del hierro, de los polazos. ¿Cuáles serían las estrategias? Ya en varios estudios publicados en donde tratan de ver cuál sería la mejor intervención dietaria para promover un envejecimiento saludable, siempre resalta la dieta mediterránea. Y por ejemplo, en este estudio se asoció, le dieron una intervención basada en dieta mediterránea a adultos mayores y se pudo ver que la dieta mediterránea se asoció con menor fragilidad y menor deterioro cognitivo. Así como también disminuyó marcadores inflamatorios, esto de los que hablábamos ahorita, ¿no? Como proteína C reactiva, en este caso interleucina 17. Y podemos ver cómo incluso pueden ayudar a mejorar la microbiota intestinal, que ahorita también vamos a mencionar que es clave, ¿no? En otro estudio también con dieta mediterránea, se encontró que disminuían los adultos mayores la presión arterial sistólica. Aquí podemos ver, era mayor la disminución en hombres que en mujeres, pero ambos tuvieron una disminución de la presión arterial de manera significativa. Por eso es que la dieta mediterránea también se ha recomendado para aquellas personas con enfermedades cardiovasculares o que tengan riesgo. La dieta mediterránea, bueno, ¿en qué consiste la dieta mediterránea? Vemos que es una dieta rica en verduras y frutas, en leguminosas, ¿no? Como lentejas, frijoles, hadas, en cereales integrales, pescado, ¿no? El pescado aquí se pone grande para que se note, aceite de olivo, moderado consumo de pollo y de carnes rojas, de huevo. Se permite beber alcohol, pero con moderación, sobre todo vino tinto, porque vemos que esta dieta mediterránea, pues, ¿de dónde proviene? Bueno, pues, de países europeos, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso. Y ya se empieza a destacar también la importancia de la actividad física y también de esa experiencia psicosocial del bien comer, ¿no? De comer acompañado. Entonces, esta es la dieta mediterránea y vemos que destaca el aceite de olivo. ¿Por qué? Porque tiene algunos polifenoles, fitoesteroles, vitamina D, que al final, pues, van a tener una función antioxidante, ¿no? Por ejemplo, aquí se encontró en este estudio de Predimed, que a mayor consumo de aceite de olivo, tuvo menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad en población de adultos mayores con alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y también hubo disminución de varios factores inflamatorios. Ahora, esta es la dieta mediterránea. Sabemos que en México, pues, no todos tenemos acceso y aparte no todos tenemos la cultura para comer estos alimentos que caracterizan a esta dieta mediterránea. Por eso es que hay que adaptarla y hay que adaptarla a alimentos básicos mexicanos, ¿sí? Y, bueno, ¿por qué elegir la dieta mediterránea? Por lo que mencionábamos, ya hay su suficiente sustento científico de su uso a nivel mundial en este grupo de edad de los adultos mayores. Pero hay que adaptarla, ¿no? A las características de la población mexicana e incluso irnos a las características de nuestro paciente en el momento de la consulta, que tiene acceso a mi paciente y cómo yo la puedo adaptar. Bueno, nosotros tratamos de hacer un ejercicio con la maestra Ramos Barragán de cómo poder adaptar la dieta mediterránea y poderles dar opciones a nuestros adultos mayores, ¿no? Si la dieta mediterránea dice que consuma cereales integrales como arroz, pasta, pan, pues, ¿qué tenemos en México? Bueno, decirles la avena, el amaranto, el arroz integral. Si en la dieta mediterránea decía algunas verduras como berenjena, arbejón, betabel, champiñones, especies aromáticas, bueno, ¿qué tenemos en México? Y que también con buenas características nutrimentales, ¿no? Los nopales, los telites, los quintoniles, las verdolagas, los romeritos, perdón, guasontle, flor de calabaza, pasoto. O sea, también tenemos, es tan rico, digamos, la dieta que podemos tener en México, pero hay que saber orientar a las personas. La fruta, pues, si la mediterránea dice naranja, pera, manzana, bueno, aquí no tenemos mucho problema, hay mucho de dónde tomar, ¿no? Aquí pusimos algunos ejemplos, guanábana, atuna, papaya, piña, chirimoya, claro que también va a depender de la temporada, ¿no? En alimentos de origen animal, la mediterránea menciona pollo, huevo, pescado, vemos que aquí hace mucho hincapié en salmón, atún, ¿no? Pero bueno, en México, pues, también tenemos que ver si la persona tiene acceso, podemos usar huevo, pollo, res, chapulines, gusano de maguey, guajolote, conejo. Va a depender, pues, de lo que tenga oportunidad la persona de poder consumir, ¿sí? Y no querer que a todos tratar de ponerles en la primera dieta salmón, salmón, que eso es lo que nos pasa como profesionales, ¿no? Por querernos pasar al pie de la letra en este tipo de dieta mediterránea. En las leguminosas, como decíamos, por ejemplo, lenteja, garbanzo, bueno, no tenemos problema en México, hay lenteja, garbanzo, fricol, haba. En relación a los lácteos, requesón, queso, panela. Respecto a semillas y oleoginosas, por ejemplo, semilla de calabaza, chía, almendra. En aceite, pues, acá mencionaba el aceite de olivo. Puede ser que muchas personas, y si tú se las recomiendas de ellas, tienen acceso y quieren, pues, sí, pueden consumir su aceite de olivo. Pero si no, también otra buena fuente es el aguacate. El vino, pues, no tenemos la, bueno, no es tanta la cultura en México del consumo de vino. Entonces, agua, diferentes tipos de infusiones. En adulto mayor hay que recomendar mucho la ingesta de agua. También, aquí se, también se recomienda, sobre todo en adultos mayores con riesgo, por ejemplo, con, ya vimos que, que sí hay una alta prevalencia de osteoporosis, ¿no? De osteopenia. También suplementar con vitamina D, dado el poco acceso que se tiene, ¿no? Bueno, en la dieta mediterránea sí recomiendan ya la suplementación. En México, pues, algunos no tendrán acceso a comprar el suplemento. Hay que apoyarlos con la dieta, hay que apoyarlos a que también se expongan al sol para que se pueda absorber bien esa vitamina D. También, otras estrategias que han surgido es el plato del buen comer, ¿no? Como parte de darle la, esta orientación al adulto mayor. Se han trabajado diferentes pirámides y platos del buen comer desde 1999. Se han ido cambiando porque vieron que, pues, sí teníamos, sí se tenía que tener recomendaciones específicas en el adulto mayor. Por ejemplo, ya en el último plato de, del buen, este, de adultos mayores que se diseñó, podemos ver que hace mucho énfasis en los líquidos, ¿no? En la ingesta de líquidos. Voy a ver. Ahorita me preguntan de los antioxidantes y ahorita lo vamos a mencionar. Por ejemplo, aquí podemos ver los líquidos. Hacen mucho hincapié, hacen la separación de granos, lácteos, proteínas, de hierbas y especies. Ya aquí en este último plato también incluyeron aceites saludables, al ejercicio. Pero bueno, la necesidad ahorita actual es que hay que adaptar uno de acuerdo a los alimentos básicos mexicanos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Esto se ha diseñado en otros países. ¿Por qué no diseñarlo tan bien en México, no? Bueno, nosotros hicimos un ejercicio de tratar de, no se ha validado, solamente fue un ejercicio para nuestros pacientes del Centro de Evaluación del Adulto Mayor del Ibero. Y tratamos de hacer este plato para adultos mayores mexicanos basado en estas recomendaciones que les mencioné. Entonces tratamos de poner aquí los cereales, pero que quedara así como muy claro, muy gráfico a la persona que eran los cereales, ¿no? Y qué tipos de cereales podía consumir. El agua, hacer mucho énfasis en el agua. También aquí en los alimentos de origen animal y leguminosa, también pones los diferentes tipos de leguminosa, los diferentes tipos de alimentos de origen animal. Por ejemplo, aquí el aguacate, el aceite de oliva, las semillas, resaltarlo. Y bueno, aquí tratamos de poner la variedad de México, ¿no? El nopal, por ejemplo, aquí quedó, me gusta mucho cómo quedó aquí el nopal, o sea, como que tratar de resaltarlo, ¿no? Por acá anda el huitlacoche, etcétera. Muy bien. En relación, ahorita vamos a comentarlo de los antioxidantes porque sí es importante mencionarlo. Ahorita en relación a, por ejemplo, la proteína, la proteína tiene funciones muy importantes en la persona adulta mayor, ¿no? Tanto para su composición corporal, para el mantenimiento de su salud ósea, para su función gastrointestinal, flora bacteriana, etcétera, ¿no? Se han propuesto, o sea, ya en varios estudios ya hay suficiente evidencia de que el adulto mayor necesita un aumento en la ingesta de proteína comparado con un adulto mayor. Por ejemplo, vemos que esta recomendación de adulto joven, que es 0.8 gramos por kilo por día, es insuficiente para evitar la pérdida de masa muscular, incluso para mantener la pérdida de masa muscular. Vemos que de 1.2 a 1.5 gramos por kilo por día sería suficiente para evitar la pérdida de músculo. Pues más o menos, ¿cuánto sería? Supongamos que la persona pesa 60 kilos, pues estaríamos hablando de unos 70, 90 gramos de proteína al día, que tendrían que estar distribuidos en los tres tiempos de comida. Y esa cantidad de proteína, pues puede aumentar en caso de que ese adulto mayor esté pasando por una desnutrición, esté pasando por alguna enfermedad. Y bueno, nada más hay que tener consideración en aquellos adultos mayores que tengan enfermedad renal crónica severa. Entonces, nos quedaríamos con una recomendación de un promedio de 1 a 1.3 gramos por kilo por día para tratar de mantener esa masa muscular, pero también se ha visto que beneficia a las personas que tienen obesidad y osteoporosis. La proteína, pues no solo hay que cuidar la cantidad, tenemos que cuidar la calidad de la proteína que consumamos. ¿Cuáles son los alimentos que tienen mayor calidad o que te ofrecen mayor aminoácidos de cadena ramificada que aumentan la respuesta máxima de síntesis proteica? Pues sí, son los de origen animal, que serían, por ejemplo, aquí los pescados, el huevo, la carne, el pollo, algunos lácteos. Entonces, tenemos que incluirlos en nuestros tres tiempos de comida para tratar de alcanzar por lo menos 25 a 30 gramos, tanto en el desayuno como en la comida y en la cena. También se han encontrado alguno, bueno, el beneficio, por ejemplo, de dar algunos, bueno, sobre todo a través de la dieta, aminoácidos esenciales como la leucina, sí se ha encontrado en varios metanálisis que aumenta la síntesis proteica, la leucina. Pero la leucina, pues está en estos alimentos que les mencioné. También se ha encontrado que beta-hidroxibetametilbutirato puede incrementar la fuerza y la masa muscular una suplementación. No todas las personas tienen acceso a una suplementación, pero bueno, si alguna persona tiene sarcopenia y puede tener acceso a comprar y se puede suplementar, pues pudiéramos apoyarlo con esto. ¿Qué hay en relación a la vitamina D? La vitamina D es muy importante poder detectar que adulto mayor tiene deficiencia y poderlo suplementar. ¿Por qué? Porque está involucrado también en la densidad mineral ósea, está involucrado en la calidad de las fibras musculares, ¿no? Y también la vitamina D juega un papel importante en el proceso inflamatorio, ¿no? Y ya veíamos cómo ahorita incluso en pandemia, ante el COVID, la vitamina D ha mostrado tener, bueno, digamos que es importante que la persona tenga y cumpla con las recomendaciones de buena ingesta de vitamina D. No, entonces ya varios metanálisis, varios estudios han mostrado que la vitamina D mejora la densidad mineral ósea, mejora la fuerza muscular y disminuye el riesgo de caídas en los adultos mayores. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que me pueden proporcionar vitamina D? Pues, por ejemplo, el pescado o ciertos lácteos, el exponerme al sol es muy importante para que se pueda absorber bien, ¿no? Si no tengo buen acceso a estos alimentos, pues hay que considerar, sí, la suplementación de vitamina D. ¿Cuánto? Estas son las recomendaciones de 600 unidades para las personas entre 50 y 70 años y mayor de 800 para los mayores de 70. Cuando una persona tiene deficiencia de vitamina D, incluso se puede llegar a dar 50.000 unidades por semana durante 8 a 12 semanas. Y tú, pues hay que considerarlo como profesionales de salud. Otro de los aspectos importantes que se mencionan en estas guías para el envejecimiento saludable, en estas guías de nutrición, son los prebióticos y los probióticos. Sabemos que también con el envejecimiento, pues hay una alteración en la microbiota intestinal, dada por este proceso inflamatorio que ya mencionábamos. Y eso lleva a que puede haber mayor riesgo de fragilidad de otros síndromes geriátricos, de alteraciones en el sistema digestivo. Entonces, se ha visto y se han hecho intervenciones donde dar prebióticos o probióticos puede ayudar a las personas adultas mayores. ¿En dónde se encuentran los prebióticos? Pues en algunos alimentos los podemos encontrar los prebióticos. Aquí vemos algunos de ellos, como algunas frutas y verduras, algunos cereales. Y los probióticos, pues ya estos, digamos, podemos encontrarlos. Aquí muestro algunas de ellos. Finalmente son microorganismos que se dan en pequeñas dosis vía oral y que va a ir, digamos, ayudando a la microbiota intestinal. ¿Y dónde los podemos encontrar? Por ejemplo, en algunos productos fermentados, como ciertos yogures, como ciertos quesos, leche. Y bueno, antes de pasar a la intervención con ejercicio físico, voy a contestar una de las preguntas, que es los antioxidantes. Ah, muy bien, ya casi vamos a acabar, porque ya estamos cerrados de tiempo. De hecho, ya nada más les iba a mencionar lo del ejercicio. Pero sí se ha, ya hay estudios que han mostrado la efectividad de ciertos antioxidantes en el envejecimiento saludable, sobre todo por este proceso inflamatorio que les mencionaba, por este aumento en el estrés oxidativo. Pero sobre todo tratar de que esos antioxidantes sean a través de alimentos, ¿no? O sea, esa ingesta de vitamina E, de vitamina C, o sea, sea a través de los alimentos. Y bueno, no dejar de lado la intervención con ejercicio físico. Se recomienda que sea multicomponente. Es decir, que incluyen ejercicios de flexibilidad, de fuerza, de equilibrio y de aeróbicos, ¿no? Ya hay varios estudios que han mostrado que este ejercicio físico multicomponente es efectivo en las personas adultas mayores. Hay que darlo de acuerdo al estado de fragilidad de esa persona adulta mayor, ¿no? Y hay que dar buen seguimiento. Ustedes pueden visitar la página de Vivi Frail, donde ya se especifica bien el protocolo para dar este tipo de ejercicio físico. No olvidemos que estos cambios en el estilo de vida deben de venir también acompañados de una intervención psicológica. Es muy importante poder trabajar intervenciones psicoterapéuticas y psicoeducativas con nuestros pacientes. Bueno, como conclusión, todos estamos envejeciendo y la mejor manera para asegurar un envejecimiento saludable en un futuro es por medio de la prevención y la promoción de salud durante todas las etapas de vida. Hay que aumentar nuestro conocimiento y comprensión del proceso de envejecimiento y la implicación que tienen en el estado nutricional. Todos los profesionales de la nutrición que trabajan con personas adultas mayores deben tener los elementos necesarios para poder detectar y tratar oportunamente condiciones asociadas con la nutrición en esta población. Hay que favorecer la autonomía y la independencia en las personas adultas mayores desde nuestra disciplina. Y no olvidemos que todo esto es un trabajo multidisciplinario y en equipo e integral. Y bueno, los invito a continuar participando en las actividades de esta expo virtual posgrado a conocer el programa de especialidad en nutrición gerontológica que tenemos en el Ibero, la cual está dirigido a profesionales de la salud que quieran especializarse en la nutrición en el adulto mayor. Pues muchas gracias y agradezco al equipo y al coordinador por invitarme a dar esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Miriam. Ha sido una excelente experiencia poder recibir esta sesión informativa y esta charla acerca de la nutrición en el adulto mayor. A todos nuestros asistentes les recordamos que pueden continuar navegando por Expo Ibero Posgrados 2021 a través de la siguiente liga, expo ibero posgrados.ibero.mx-login para que puedan acceder a nuestra plataforma y puedan continuar navegando. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias.